¡VAL! Comdebocseo.com Programa dedicado a todos los fanáticos latinoamericanos hispanohablantes, comentarios y predicciones acerca del deporte que nos gusta el boxeo y para no hacer tan largo este segmento vamos a comentar acerca de las declaraciones de Juan Manuel Dinamita Márquez David Faiselton el comentarista y la leyenda Julio César Chávez padre acerca de su observación en la pelea de Manny Pacquiao y su regreso y los comentarios creo que un poco pudiéramos decir un poco no aceptados cuando dicen que Márquez no es Pacquiao no es disculpen el mismo que lo vieron demasiado temeroso que lo vieron demasiado lento cosa que no fue así Pacquiao estaba boxeando después de un año de retiro contra un boxeador bien joven un boxeador pegador un boxeador más alto más fuerte con todas estas condiciones y un boxeador el cual le presentó el mismo plan táctico de Juan Manuel Márquez es menester es menester cuando un boxeador no un boxeador todo en la vida cuando uno falla algo no quiere volver a fallar hacer la misma falla es normal en las corridas de toro un el torero el toreador cuando si en una en uno de sus movimientos el toro logra en vestirlo darle una coronada en su próximo enfrentamiento a un toro él no va a él va no va a dar la oportunidad de que pase lo mismo bueno eso es lo que hizo Manny Pacquiao hay que ser un poco más pudiéramos decir un poco más realista a la hora de dar una opinión de esa magnitud porque yo vi a Manny Pacquiao hacer sus pasos laterales circulares dejar dejar hacer fallar mucho a a este muchacho Jesse Vargas golpearlo cuando tenía la oportunidad esperar porque también si el otro lo está esperando lo está esperando para qué para noquearlo entonces él no es bobo él no es Amir Khan Manny Pacquiao para que ustedes me entiendan por eso es que digo que el comentario es muy fuera de lugar porque por ejemplo Amir Khan es un bolseador bruto un un excelente bolseador pero bruto ya lo han noqueado varias veces con el mismo golpe de una manera o de otra o de la otra o de la otra con el mismo golpe y entonces se confía del contrario se regala y lo vuelven a noquear ese es un bolseador bruto brutísimo discúlpame discúlpame mi respeto para usted porque eres un bolseador súper bueno recuerdo los enfrentamientos de Khan y Mario César Quindelán donde Quindelán siempre le ganaba a Khan solamente en la última presentación que Quindelán no estaba ni preparado ni ganó un poquito controversial este muchacho Khan pero es lo que quiero decir a Khan siempre lo noquean sube a pelear con Canelo lo domina seis asaltos y se pone a intercambiar con Canelo en el medio del ring hacer un movimiento que sigue dejando con los brazos abajo lo mismo que le pasó con 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 Prescott lo mismo que le pasó con Danny García es decir que no aprendió de los nocauts entonces Manny Pacquiao si aprendió de los de los nocauts entonces por eso el muchacho se está cuidando para que para que no lo noquen de nuevo pero no quiere decir no quiere decir ni ermitañamente que Manny Pacquiao hoy día no es el mismo Manny Pacquiao hoy día es un boxeador el cual le gana todos los 140 y todos los 147 menos a Floyd Mayweather porque Floyd Mayweather está un punto a un punto de nivel boxístico por encima ya que Floyd Mayweather es un boxeador como pudiéramos decir Manny Pacquiao es el boxeador más potente en lo que es la agresividad Floyd Mayweather es el boxeador más potente junto a Guillermo ribondeado en lo que es la defensiva entonces es muy difícil ganarle a Floyd Mayweather porque por su defensa porque no lo puedes conectar entonces muy fuera de lugar Faiselton que no cabe a Manny Pacquiao un hombre que mide 5 5 es chiquitico es por aquí y los demás los adversarios son por aquí vaya no me cabe en mi mente mi forma de pensar o de analizar que observadores porque el boxeo no se mira el boxeo se observa que observadores como 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 Faisel Faisel Faiselton digan una cosa así y en el caso de Márquez no decir que es un ardido como dicen los mexicanos yo le tengo un tremendo aprecio a Márquez pero siempre da una opinión cuando se trata de Pacquiao siempre una opinión un poco no muy objetiva Manny Pacquiao hizo lo que tenía que hacer su antepenultima pelea le ganó a Timothy Bradley que es un loco de cuadrilátero al cual Márquez no le pudo ganar y le ganó convincentemente con velocidad con todo pero por qué porque Timothy Bradley se prestó a ese estilo de pelea Timothy Bradley no estuvo como Vargas esperando como Márquez y esperando y esperando dicho sea de paso hoy es mi cumpleaños hoy cumplo unos cuantos años los años son números y seguimos hacia adelante saludos bueno es exactamente eso entonces lo que hizo Manny Pacquiao es yo no me voy a prestar para lo que él me quiera hacer yo le voy a ganar a él según lo que él me traiga él le trajo el estilo de Márquez que si eso y él dijo ah mira este se quiere ahora hacer que entonces cada vez que iba a entrar ya estaba esperando entonces bueno tenía que cambiar plan A al plan B y ganarle como le ganó casi los le ganó diez rounds o nueve creo que yo le di nueve nueve rounds rounds de doce eso es le ganó ya convincentemente y lo derribó en una ocasión no se fue con todo después luego porque no se prestó este muchacho Jesse Vargas para 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 que Manny Pacquiao hiciera luciera como todos queremos y como todos sabemos que que él puede lucir él se cuida claro que se tiene que cuidar porque si le dan otro golpe como este no se cuidó ya lo dije en la antesala Amir Khan no se cuidó y que le pasó ahora si Amir Khan es inteligente Amir Khan después del cuarto el quinto asalto sigue moviéndose por el cuadrilátero abrazando a este muchacho a a Saúl Canelo Álvarez se mueve le tira un le da un golpe bajo la pelea para espérate y cuando pasaron doce asaltos porque el bolsillo profesional es así y que ganó Amir Khan por decisión unánime o quedó la pelea medio medio empatada una historia diferente pero no él se prestó por bruto porque eso es ser bruto él estaba pensando en la bolsa que ya le habían pagado y lo que quería era lucir no sé lo que quería hacer y lo noquearon como siempre no aprendió del nocado Manny Pacquiao si es un señor honorable boxeador futuro salón de la fama como él no hay dos fíjense como ese filipino no hay dos pronto aunque haya perdido con Márquez y con y con con Márquez con Mayweather y con el terrible Morales y con Torrecampo que lo noqueó también en en muy mal con quien más perdió si con Bralde fue un empate que se lo quitaron bueno bueno con estas personas con estos grandes bolseadores para mí el legado de Manny Pacquiao cuando pasen muchos años de todos los bolseadores que hay en esta era a partir de 2000 hasta el 2016 se va a hablar muchísimo de las proezas creo que la van a hacer hasta una película a este muchacho que se la merece porque lo que ha hecho él subiendo desde Mosca hasta hasta esta división donde está hoy día es casi imposible imposible cada cual tiene su opinión si bolsísticamente yo sé que Mayweather se mueve más que es mucho más técnico pero la proeza la sangre de Manny Pacquiao Manny Pacquiao fíjense que es un bolseador el cual mueve masas la gente aunque pierda es un bolseador por su carisma su 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 eh eh vaya en mi opinión el bolseador más eh mediático que hay hoy día se llama Manny Pacquiao y bueno está entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather pero por ejemplo aquí en Europa yo vivo aquí en Europa aquí en Europa y toda Asia queremos más queremos más a Manny Pacquiao que a Floyd Mayweather a Floyd Mayweather solo decimos que es un excelente bolseador pero con Manny Pacquiao compramos el pago por el 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 ticket queremos verlo porque es un tipo muy carismático una persona que se mira humilde sencilla aunque ha tenido sus cada cual en su vida su historia eh tras bastidores fuera de lo que es el bolseo sus declaraciones contra bueno ustedes saben toda la historia pero lo queremos lo queremos fíjense que Márquez noqueó a Pacquiao y la gente no quiere a Márquez la gente sigue queriendo a Pacquiao así es la vida y por eso es que muchos mexicanos dicen que Márquez lo que está es ardido porque no le da una oportunidad mira ahora Márquez está buscando pelea que dice bueno vamos a vamos a vamos a pelear la quinta y que gane el mejor y si Márquez gana no por el nocaut creo que no va a poder noquear de nuevo pero gana por decisión unánime limpio y se ve que la gente va a decir Márquez entonces va a dar un salto en su historia y en su legado que fue capaz no solamente ganarle por un golpe no voy a decir que es de suerte para que ahora ustedes dejen su comentario y empiecen con con esa historia le gano con un golpe que él practicó ya le gano no tiene vuelta atrás pero si le gana por decisión unánime limpio creo que como le gano en la en la tercera oye en la tercera Márquez le gano limpio y ahí si se la robaron ni en la primera ni en la segunda en la tercera creo que fue si en la tercera recuerdo en la tercera Márquez ganó limpio asalto por asalto pero ustedes saben como es el bolseo balcondebolseo.com creo que me cedí un poquito gana Luis Quincón Ortiz ah no te estaba hablando ahora mismo de ah no 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 si no ya es Luis Quincón Ortiz y ahí mi comentario este fin de semana en Monte Carlo se va a enfrentar Luis Quincón Ortiz frente a Malick Scott una buena pelea de velocidad que creo que va a ganar el cubano por Tiqueo dejen su comentario que ustedes piensan si las declaraciones de Márquez y Feitelson y este muchacho la leyenda el número uno Julio César Chávez están fuera un poco fuera de lugar por favor no cuando comenten no me hablen de envidia de que si es que porque le tiene envidia que si ninguna de esta gente le tienen envidia ni a Márquez ni a ni Márquez ni Chávez con su Chávez es mejor latino y es casi el mejor voceador del mundo que envidia le va a tener a a Paquiao y a Márquez puede ser bueno ustedes me dejen sus comentarios nos vemos pronto